Como por ahora ya lo están haciendo, arroba guzmán cj50, arroba guzmán cj50, la generación del medio siglo que dijo el entonces presidente, el doctor Gerard Estrepo. Bueno, abrimos posadita con Salud Club, Dubán Delgado, este muchacho de Bogotá, Dubán Camilo Delgado, le reporto sintonía también sabe de dónde, de Chile, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Austria. Bueno, es de Brasil, de Argentina ya les dije, ¿verdad? De Costa Rica, Guatemala, Bela Rusia, Alemania, Italia, Panamá, bueno, mil, mil, mil y mil gracias. El registro, Carlos Julio, de este patinador de Dubán Delgado, 20. Otra plataforma de lanzamiento, bonito este uniforme, vistoso, llamativo, casco blanco, posición de pato, tanque de oxígeno a tope, se va Santiago, empieza a arañar la distancia de los 300 metros. Estamos en la prueba de los 300 metros contra el reloj, en la pista del Campestre, en la ciudad de Cartagena. Primer guarismo. 10, 17, el mejor registro. El mejor registro que servirá como referente también para Santiago con Arbeláez González. Recaminos de Neiva. 18, 4 para los 200. Viene Santiago, va a terminar buscando el centro de la pista, siempre por la mitad será mejor. Y termina Santiago con, debajo de los 27. 20, 26, 42. Por ahora está superando al chico que partió en la final en el primer lugar, a Dubán Camilo. 26, 4, 13, sí señor, es el primer parcial por ahora el chico del Huila. 26, 4, 13 es el primer parcial, 26, 4, 76. Por ahora el segundo de Bogotá para Dubán Camilo Delgado Alba. Ah, nuestro amigazo. Ah, Edwin Estrada. Edwin, nuestro amigo, uf. Edwin Estrada. Qué porte, qué porte el que tiene este atleta. Campeón del mundo. Listo. Mire cómo parte el toro, un auténtico toro, es un búfalo. Indudablemente, qué potencia que tiene. Con todo respeto y con cariño, sabe, como le decimos particularmente a Edwin Estrada, es un toro auténtico. Mire, el primer parcial para Edwin. El primero que baja de 10, 9, 88. Carenza la curva, no hizo un buen tiempo en la mañana, Edwin Carlos Julio. No, no, por supuesto que no. Por eso está partiendo entre los últimos tres. 17, 9, el primero que baja de 18. Edwin Estrada viene a terminar el departamento de Antioquia buscando los últimos metros y concluye. Creo que puede bajar, a ver si le da para bajar de los 26, va a ser difícil. Tiene extraoficial 26, 0, 1, pero de pronto le puede dar 25, 999. Puede ser, vamos a ver el tiempo oficial para Edwin Estrada en repetición. Mire, posada, ahí está el oficial. 26, 0, 0, 7. Oficialmente ya es el mejor registro. En la mañana había hecho 26, 4, lo que quiere decir que superó. Y aquí viene Jaime Rodríguez Uribe. Jaime Uribe. Jaime Uribe, otro campeón del mundo. De gran actuación también en Cauchón. Disfrutando, sí señor Don Lucho y Posadita, señoras y señores, de esta maravilla de ciudad que se llama Cartagena. Y con esta concentración de los deportistas de Colombia, 369 de Austria, de Holanda, de Ecuador y de Colombia, en esta cuarta válida nacional de patinaje carreras aquí en Cartagena. Ya se reporta también la familia Ferrer. Qué bien. Excelente. Don Raimundo y toda la familia aquí en casa. Don Raimundo y todo el mundo. Bueno, el chico de Payne hizo 26, 32. Se quedó un poquitico en los últimos 100 metros el chico del Payne Envigado. Bueno, 26, 32. Esperamos el tiempo oficial para Jaime Uribe del Payne de Envigado. Ahí tiene posada, mire, 26. 3, 16. El oficial, 26, 3, 16. No mejoró el tiempo de Uribe que había hecho 26, 28 en la mañana con 26, 007. Oye, ve, camarita, mire, camarita del departamento, camarita del departamento del Meta, William Medina. Me emocioné mucho viendo esto. Es que estaba recortando aquí ya que tenemos, mientras vemos la competencia de William Medina, tenemos ya una organización totalmente confirmada de un seminario que la Confederación Panamericana del Patinaje va a realizar en Honduras a través de la Federación Hondureña del Patinaje. Cuenta con todo el apoyo de la Confederación, por supuesto. Se va a hacer un seminario allí en Tegucigalpa en el mes de abril, en un mes. Para los jueces, para los expositores de Colombia van a estar Orlando Valencia de Guatemala, va a estar también Diana Elizabeth de Colombia. Vamos a tener estudios de iniciación y formación deportiva en patinaje. Tendremos igualmente la capacitación de entrenadores, de jueces de patinaje. Apoyando todo ese proceso. Claro, es el presidente de la Confederación Panamericana que está apoyando ese proceso y eso es lo que le viene, y eso es lo que le hace falta al patinaje. Que era lo que le hacía falta al patinaje. Claro, eso le hacía falta al patinaje en el mundo y en el continente americano. En este caso hablemos del continente americano. No se le vayan a mortificar si comete una imprudencia, pero ¿existía? No ha existido, no ha existido como el doctor Alberto Herreras hasta hoy. Se pone, se pone ya en funcionamiento una entidad que se requiere para el beneficio del patinaje en este continente. ¡Ojo! ¡Buen registro, buen registro! De Núñez, baja de 26. 25, 20, 25, 20 de manera extraoficial. Ojo con este tiempazo de Núñez, había colocado 26, 0, 47, ahora coloca 25, 1, 82. Es medalla de oro hasta el momento. Es el mejor tiempo para Núñez. Hay una unidad y hay buena cantidad de patinadores gracias a la gestión del doctor Alberto Herrera Ayala. Daniel Felipe Velázquez de Alianza, de Bolívar. Este es, por ejemplo, este es un equipo nuevo. Este equipo de Alianza, particularmente es de los equipos más nuevos que hay. Daniel Velázquez, lo estamos viendo allí, ya hizo su primer guarimo, va para los 200 metros. Daniel Velázquez cruza para los 200 metros y se viene con todo a rematar. Daniel Felipe Velázquez Pineda de Alianza de Bolívar termina y en cuanto paró el cronómetro. 25, 83, segundo mejor registro de la noche. Y le cuento una cosa, Lucho, con respecto a lo que usted manifiesta. Tenemos departamentos como Huila, como Quindío, como Tolima, que nunca habían tenido presencia en eventos nacionales. Cesar. Y Cesar Magdalena, que se había perdido por completo. Aquí acaba de participar del meta, Julián Alejandro Medina de Camaritas. El segundo lugar es para este chico de Alianza, ¿verdad? Daniel Velázquez. 25, 8, 24. Es correcto. Y viene Ingliberto. Ingliberto González de Bolívar, de Codecar, campeón del mundo. Ingliberto, mire la potencia con que ha arrancado Ingliberto. Y viene para los primeros 100 metros. Bueno, 9, 66, segundo mejor registro. Y en paso para Ingliberto. A ver en cuánto va a parar el cronómetro en los 200. Ahora, 17, 9, mejor registro. Aquí viene Ingliberto para rematar por el centro de la pista buscándola. Ingliberto González, músculo hasta en las orejas. 25, 3, 5. 25, 35. Le da para hacer el segundo registro. El segundo registro de la noche, porque ya estamos en noche. Y superó, evidentemente, también su tiempo de la mañana. 25, 3, 43, ya oficial, Calo Julio. Y entonces aquí hago la respectiva cuenta. Y lo acomodo como el merecedor de plata por ahora, el merecedor de plata por ahora. Y al bronce va ahora Daniel Felipe Velázquez Pineda. Está finito. Sí, señor. Muy delgado está. Está absolutamente dedicado al entrenamiento, a las competencias. Está mentalizado de ser un gran año para él en su remate de carrera. Exacto. Y nos ha manifestado que quiere terminar este año su carrera deportiva siendo campeón del mundo. Y lo va a lograr. Y lo va a lograr, Andrés Felipe. Mire, marca un buen registro. 9, 74, el mejor registro de todo el día. Aquí viene Andrés Felipe Muñoz. Viene para el parcial de 200. 17, 5, el mejor registro de todo el día. Va a estar por debajo, va a estar por debajo de los 26, va a estar por debajo. Andrés Felipe Muñoz, 26, 5. 25, 58, extraoficial. 25, 58, extraoficial. No le dio para superar a Ingleberto, ¿sabe? Y creo que fue el remate. En el remate me parece que no alcanzó. 25, 5, 7, 2, el tercer registro. Hasta el momento bronce. Había hecho 25, 6, 92 en la mañana. Mejoró su registro, pero hasta el momento... Es el tercer registro hasta el momento. Y viene Álvaro José Carrasquilla, que marcó ¿cuánto? En la mañana Carrasquilla, 25 segundos, 518 milésimas. Aquí viene Álvaro José para cumplir el primer parcial. Muy rápido, muy rápido. Aquí el de Cartagena, ahí pasa para los primeros 100 metros. 9, 75, el mismo registro de Andrés Felipe. Increíble, sí, vamos a ver cómo cierra para los 200 Carrasquilla. Pasa para los 200. 17, 8, subió un poquitico. Un poquito nada más, trenza la curva, viene a rematar buscando el centro de la pista. Álvaro José Carrasquilla, termina Álvaro José, 25, 2. 25, 29, le da para hacer el segundo registro para Álvaro José Carrasquilla. Ahora sí, de manera oficial, 25, 2, 83. Qué carrerota, qué carrerota estamos viendo, señoras y señores. Es el segundo tiempo. Qué fantástica dimensión de estos campeones del mundo. Pero es que se sube demasiado en los últimos... Campeón del mundo, exactamente. Campeón del mundo y creo que la gran sorpresa que tuvo Colombia desde el año inmediatamente anterior en esta prueba de los 300 metros. Aquí está Andrés Felipe Muñoz, Andrés Mauricio Jiménez, listo, ha partido el bono Jiménez, campeón del mundo. Mírenlo ustedes, este es otro Toro Miura, el que ha partido, viene a buscar el primer parcial, posada, pasa. 9, 67, el mejor registro de todos. Trenza la curva, alcanzó a arrosar la línea blanca, trenza el patín, viene para los 200 ahora. El mejor registro, 17, 3. Uy, aguanta ese equilibrio con la mano izquierda, viene cerrando para los últimos metros, Andrés Jiménez, el mono. Por debajo de los 26, 27, se fue arriba, 25 y fracción. 25, 23 de manera extraoficial. No es oro. No, no es oro. Y vamos a ver si le da para plata. 25, 2, 20, medalla de plata en este momento. Hasta el momento segundo. Mejor dicho, aseguró, aseguró el podio. Bajaron a Andrés Felipe Muñoz del podio. Sí, señor. Y a Ingliverto también. Y a Ingliverto también. Bobobó. Muy bien. Bolívar, Bobobó. Y aquí está Bogotá. Igual va a terminar así. Bobobobó, porque aquí está Bogotá. Correcto, cómo no. Aquí está Bogotá, señoras y señores, partiendo Andrés. Agudelo, el popular Bambam, primer parcial para Agudelo, profesor. 9, 54, el mejor. ¡Uy, Trastaviño un poco! Perdió la línea de carrera, Andrés Agudelo. Aquí viene el bogotano. 17, 4, sigue siendo el mejor. Sigue siendo el mejor tiempo, Bambam. Bambam, 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 por el mejor tiempo. Bambam, Bambam, por el mejor tiempo. ¡No, no, no! Medalla de plata puede ser hasta el momento bronce. Atención que la medalla de oro le corresponde al César Núñez de Codecar de Bolívar. Y le va a alcanzar para qué medalla, profesor. 25, 2, 56, medalla de bronce. Medalla de bronce al chico Andrés Agudelo. 25, 2, 56, Calo Julio. ¡Qué carrera, señoras y señores! ¡Qué final, Lucho Posadita! ¡Qué final, Lucho Posadita! ¡Qué final, Lucho Posadita!